¡Aplausos! Pa' cantarle a mi Jalisco que es la tierra de mi amor Mi caballo se vino sin vara De frente cara a cara vine viendo siempre el sol Y llegué a Guadalajara donde yo un amor dejará En los ojos más morenos que en un rostro puso Dios A ellos les canto a esos ojos tapatíos Que nublados por el llanto esperaban A los míos mis ojitos tapatíos Cerenos y buenas Ojitos morenos Con más luz que el sol Bueno, ¿y qué? ¿Me vas a tener ancina toda la noche? Vete donde quieras Pero ya lo sabes Si algo le pasa, tu vida responde Para los que no te han visto Que te creen matón y arisco Darles mate con tus hembras, tu mariachi, tu canción ¡Voy a volver de otras tierras lejanas! Ya no me quedaron ganas de volverte a abandonar Quiero ver en tus ventanas Dándolos a tus mañanas Los ojitos tapatíos que me hicieron Retornar ¡Voy a volver! ¡Voy a volver!